Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor Don Sergio ya envió el primer video abordando el primer capítulo Donde nos hablaba de esos tres dinamismos para poder impulsar, para poder fortalecer la misión de la iglesia Ahora vamos a ver el capítulo segundo que tiene que ver con la crisis del compromiso comunitario Este capítulo está dividido básicamente en dos grandes partes La primera parte tiene que ver con los desafíos que vive la comunidad en este mundo actual Es decir, desafíos externos Pero también tiene que ver un poco con las tentaciones de los agentes pastorales Y eso tiene que ver un poco con las crisis internas En ese contexto yo les voy a invitar a que tomen nuevamente este documento Que se les fue entregado a cada uno de ustedes al inicio de esta formación Para que lo puedan leer, releer, estudiar, profundizar Si tienen que rayarlo, rayelo si es suyo Si tienen que anotar, anote Porque para eso se les entregó En ese sentido nosotros queremos motivarlos a ustedes Para que puedan hacer uso de este material en este tiempo especialmente Bueno, este capítulo, esta parte del capítulo que habla acerca de los desafíos del mundo actual Presenta algunos incisos El Papa hace una mirada general de lo que la sociedad de manera global afecta también a nuestras comunidades Y eso de una u otra manera también nos hace entrar en crisis Porque muchos de nuestros agentes pastorales pues somos afectados obviamente por todo lo que está pasando Bueno, dice el Papa en estos puntos No a una economía de la exclusión Esa economía, dice el Papa, mata Hay que tener cuidado, dice, de poner la mirada más en la riqueza Únicamente en los bienes y descuidar a la persona Luego va a hablar no a la nueva idolatría del dinero Cuidado, dice el Papa con eso Ese es el nuevo becerro de oro El dinero al cual muchas veces le rendimos culto Alguien dice por ahí que nosotros, los seres humanos A veces pareciera que vivimos trabajando Y no trabajamos para vivir Entonces ese deseo muchas veces de querer adquirir, de querer tener para mí Y entre más tengo, más quiero Ese es el problema con la riqueza El problema con la riqueza es que entre más uno posee, más quiere Y nunca se logra satisfacer Luego va a decir el Papa No a un dinero que gobierna en lugar de servir El mismo Jesús va a decir Utilicen sus riquezas para construir tesoros allá en el cielo Para adquirir tesoros en el cielo El dinero está al servicio de la comunidad No nos apeguemos tanto Querido hermano, cuando usted y yo nos muramos No nos vamos a llevar nada Nada Más que lo que tengamos puesto También nos vamos a llevar No nos aferremos a ese dinero Que el dinero no nos gobierne a nosotros Sino que esté al servicio de las personas Si hay que compartir, compartamos Lo mucho o lo poco que tengamos También pongámoslo al servicio de los demás Para poder ayudar especialmente en este tiempo de pandemia Que estamos viviendo Que muchas de nuestras familias necesitan de una mano generosa No a la inequidad que genera violencia Cuidado con eso, dice el Papa Cuando queremos hacer exclusiones Cuando queremos hacer privilegios Tener privilegios Continúa diciendo que también dentro de estos Hay algunos desafíos culturales Que nosotros tenemos que vivir Y uno de los grandes desafíos que estamos nosotros viviendo Son la inculturación de la fe Acuérdense que este tiempo nos ha invitado Nos ha casi que obligado a entrar en estos sistemas digitales Bueno, esto es parte de la inculturación de la fe también Donde nosotros llevamos la palabra de Dios A través de estos medios Y finalmente dice los desafíos culturales Hacia las áreas urbanas Las áreas urbanas han crecido Las ciudades han crecido Y eso genera también desafíos para nosotros Así que este es el llamado que nos está haciendo el Papa En este tiempo para que nosotros estemos alerta Nuestra comunidad, nosotros como comunidad Tenemos grandes desafíos Que tenemos que enfrentar Les invito a orar Padre, tenemos que darte gracias Porque has puesto tu mirada en cada uno de nosotros Gracias porque somos parte de esta gran familia de la fe Gracias Señor Porque tu Hijo Jesucristo Dios dio su vida por nosotros Y nos ha dado el ejemplo de cómo ser hermanos Derrama el Espíritu Santo sobre cada una de nuestras comunidades Especialmente aquellas que están viviendo momentos de crisis Te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús tu Hijo Por la intercesión de María nuestra buena madre Amén Les deseo una buena jornada Dios les bendice Que tu palabra me lleve A ver Dios les bendice